¡Bien, bien, bien! Nos hemos venido hasta la Vene porque la tele llama a su puerta hoy va a estar con Carmen Madurga. ¿Quién es Carmen Madurga? Pues una persona extraordinaria, pero tiene una gran responsabilidad. Dirige a 35 voces en la escuela de J.S. Bonifacio Gil, que ha puesto en marcha el gobierno de La Rioja. Los éxitos de esta escuela ya son insospechados, así que nos vamos a atrever a estar con ellos y a ver si se arrancan con alguna J.S. Soñé que el fuego se lava, soñé. Pues con Carmen, en esta escuela de J.S. Bonifacio Gil, ya tenía yo ganas de cogerte por varias razones, pero una muy reciente por ese espectáculo de sones de pasión que hace una semana y pico hacíais en la iglesia de Palacio. ¡Qué bonita, ¿no? Fue espectacular, ¿eh? Me han venido muchas referencias de gente que lo estuvieron y quedó todo el mundo encantado. Bueno, ¿cómo nace la escuela de J.S. Bonifacio Gil, Carmen? Pues nos llamaron a tres o cuatro joteros hace tres años. La idea nació del director general de Cultura, Javier García Turza, que llevaba, por lo visto, madurando hace tiempo. Y ya nos llamó unos cuantos joteros para ver quién podía coger la batuta. Y bueno, unos por razones de trabajo, son gente joven que todavía tienen trabajo, hijos jóvenes, no pudieron. Yo, recién jubiladita, pues tenía más tiempo libre y ya pues lo cogí yo. Bueno, ¿y cómo empezasteis? ¿Con un grupito muy pequeño? Un grupito pequeño porque aunque se dio a conocer, se hizo publicidad, se puso en carteles por Logroño, pero el primer año pues fuimos 15, más o menos, 15-16 en el grupo, de los cuales solamente han quedado unos poquitos. Y ahora ya treinta y cuantos. Y ahora treinta y cuatro. Treinta y cuatro, treinta y cinco, en dos grupos. En dos grupos, sí. Bueno, un estreno el año pasado, el 9 de junio, ¿no? Sí. En ese festival. En el festival, sí. ¿Y de ahí ya? Tuvimos el 9 de junio, que es el, se hace, creo que este año se va a volver a repetir, el festival de folclore riojano. Y luego hicimos un encuentro con las escuelas de Jotas de la Rioja. Y se invitaron también a dos de Navarra. Y fue tal el éxito en Rioja Forum, que no se quedó muchísima gente sin poder entrar, que se repitió a los tres o cuatro meses y se volvió a repetir el festival. Bueno, todo eso. Vamos a hablar de Jotas. Tenemos muchas Jotas en la Rioja, Carmen. Pues yo no conozco muchas auténticas riojanas que se digan auténticas. Hay tonadillas, hay canciones, muchas. Repertorio de Fernández Rojas, tengo unos libritos. Pero lo que es Jota, Jota, yo pienso que son todo derivaciones de Navarra y Rioja, más que la aragonesa. Yo creo que la aragonesa se diferencia bastante más. Es más pausada, no sé, tiene unas connotaciones bastante distintas. Pero la riojana y la Navarra tienen unas connotaciones muy parecidas. En realidad tienes Rincón de Soto, que es Rioja, pero que cantan Jotas Navarra muchísima. Y yo creo que además hablando del Ebro, de las Riberas, de los Sotos, de la gente que te quiere, de la pastora, pues si somos todos, todos tenemos, lo mismo los navarros que los riojanos, les damos cada uno un poco el acentillo, la riojana es más gorjeada, tiene más gorjeo, pues se le da un poquito más de gorjeo y se pueden cantar perfectamente unas con otras. Lo que pasa es que ese empeño que tenemos todos de clasificar, la riojana, la Navarra, ahí estamos. No puede ser nada bueno, ¿no? No, para mí no es bueno, porque lo importante es cantar. ¡Vendimia! Bendimiá, bendimiadora, bendimiá, bendimiadora, bendimiá. Bendimiá, bendimiadora, bendimiá, bendimiadora, bendimiá. Bendimiá, bendimiadora, bendimiá, bendimiá. Bendimiá, bendimiá, bendimiá. ¿Para quién te ríes? Sí, porque me dicen que soy muy seria. ¿Y eres seria? Sí, pero también soy muy alegre. ¿Para cantar la J hay que ser seria o hay que ser alegre? Pero cuando se está cantando la J hay que estar con sentimiento. Y si te ríes, la boca se hace la A y con la A no se puede cantar. ¿Cuántos años llevas ya en la escuela de J? En la escuela de J llevo un año. ¿Y cantando J? Toda la vida. Toda la vida. ¿Eres logroñesa? Soy de clavijo y a mucha honra. De clavijo. ¿Y ahí se cantaban buenas J? Sí, mi padre era auténtico cantando J. Que bien luces tus colores, rosita nacida en mayo. Jacinto, buenas. Hola, buenas tardes. ¿Desde cuándo cantaste tú tu primera J? Bueno, cuando era niño. ¿En dónde? Pues en el campo. En el campo, cuando se iba a segar y esas cosas, ¿no? Y de mayor he estado con la Rioja Canta, en el grupo de la Rioja Canta, de 17 años. ¿Y te sabes prácticamente todas las J? Pues prácticamente todas y alguna más. Bueno, ¿y aquí qué tal? ¿Cómo va lo de la escuela? Esto va de maravilla, porque hay una armonía estupenda. Buen rollito. Sí, por eso vengo yo, porque me gusta estar aquí con todos los reunidos. Con los jóvenes. Para que se pegue, ¿no? Con los jóvenes. José Luis, tú ya has cantado absolutamente de todo. De todo. ¿Por bulerías? No, por bulerías, no. ¿De momento no? ¿Cómo que no? A Pepe Blanco todas las canciones, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué meterse en esta escuela de J? ¿Por qué dices un día me voy con la Carmen a la escuela de J? Pues sencillamente, mira, yo he cantado toda mi vida, desde que soy crío. Pero de repente te encuentras con un amigo que no ha cantado nunca, así de claro. Viene a la escuela de J. Y al año siguiente me dice, ¿por qué no te apuntas tú? Y yo, pero si tú no has cantado nunca. Joder, ya cantaba mejor que yo. ¿Qué te parece? Impresionante. Impresionante. Pues así. Así, así. Por eso he venido, sí. Bueno, hay muy buen ambiente, decía. Aquí hay un ambiente extraordinario. Y después, ¿estáis consiguiendo recuperar todo ese patrimonio, ese folclore riojano? Yo creo que sí. Poco a poco. Yo creo que sí, poco a poco. Pero el tema está en que, fíjate, Jacinto y yo casi seguro que somos los más mayores de aquí. Y lo que hacía falta era juventud. Bueno, pues llamamos a los jóvenes, ¿no? Hombre, pues de eso se trata. Yo no puedo cantar porque si canto ni Eva, pero bueno. Bueno, que no, que tampoco será para tanto. Mira, yo tengo ahora mismo... Te lo digo yo que sí. Tengo ahora mismo un nieto que tiene 17 meses. Yo todas las mañanas le pongo jotas. Y baila y todo. Te lo juro como me llamo José Luis. O sea, y me encanta. Y pienso que el día de mañana cantará por narices. Yo sé que hay en España Tierra que son maravillas Pero para los riojanos Es la rioja su alegría Cuando se oye un paso doble Con la fruta tan bravilla La sangre hierve en las penas Y cantas con alegría Se quejan de que no hay jóvenes, pero Pedro, sí, alguno hay. Bueno, alguno estamos. Sí, nos hemos apuntado este año, cuatro. Y bueno, todo es empezar. No habíamos cantado nunca jotas, pero bueno. Pero algo habríais cantado. Yo personalmente en la ducha y mal. Pero bueno, a partir de venir aquí, en unos pocos meses, la verdad que sí que hemos notado bastante cambio y mejoría. Y bueno... ¿Ya te atreves a arrancarte alguna en las cenas de los amigos? En las cenas, en el reino de los ciegos, el tuerto es el rey. Sí, eso dice, ¿no? Entonces, en las cenas ya quedó bastante, bastante bien. Y por la laurel también. Otra cosa es ya aquí en clase que hay grandes voces Y eso ya es más difícil, pero bueno. De la mano de los compañeros, pues bueno, va saliendo algo todavía. Eduardo, sí que se arranca jotas en cualquier parte. Sea San Cristóbal en Ajamil o... Pero como bien ha dicho mi compañero Pedro, es pues eso, en las fiestas y en el vino... Estás poniendo rojo, ¿eh? Pues será la calor, pero ya sabes que estoy acostumbrado a esto. Y eso, como decía, que cantábamos, pues ¿y por qué no? Y más a nuestra tierra, ¿no? Sintiéndola como la sentimos. Sí, eso es lo principal. Así es, así es. ¿Y vas progresando? Sí, sí, bastante. Además, tenemos muchísimo criterio y muchísima especialista aquí. Entonces, por ley y por norma, vamos, enseguida lo coges. ¿Y cuál es tu J favorita ahora mismo? Pues todas las que tengan que ver con la rioja. Igual me da una que otra. Igual una que otra. Una. Pues yo qué sé. ¿La de? La de la vena, dice. Ah, la de la cadenita, la Virgen de la Vega de Aro. La Virgen de la Vega de Aro. Nos resulta facilita para empezar. Se lo lleva cualquier viento, no me digas que me quieres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!